Y al día de hoy continuaron los trámites para reconocer los 15 cuerpos de la masacre en La Joyita. Linda Brand nos dice que hubo protestas de familiares de otros detenidos que temen por sus vidas. Vamos a ver. A casi 72 horas de la masacre en la cárcel La Joyita, pabellón 14, continúa el proceso de reconocimiento de los cuerpos en la morgue judicial. Algunos familiares prefirieron no hablar con los periodistas. Inés White, quien labora en una funeraria de la ciudad capital, conversó con alguno de los parientes de los 15 detenidos asesinados el martes entre las 2.30 y 2.45 de la tarde. Liberadamente que esta situación ha sido bien crítica, bien triste. Ayer retiramos cinco difuntos de los familiares porque estoy aquí para ayudarlos, orientarlos. Y estamos esperando los familiares, los que no saben, porque hay muchos familiares que no saben de sus conocidos familiares, no saben. Y estamos esperándolos aquí en la morgue judicial para que vengan a hacer su trámite y su papeleo, porque verdaderamente la morgue está bien llena. Está bien llena y verdaderamente que esto es muy triste y muy crítico. El Ministerio Público informó que son 15 los decesos por el tiroteo en La Joyita. 13 están heridos. ¿Hoy aproximadamente? Bueno, nada más cálculo que nada más han venido dos en el día de hoy. Ayer retiramos cinco. ¿Cuál es el trámite correspondiente? Los trámites que se hacen aquí es que tienen que ir a la Fiscalía por fuerza al familiar a declarar. Ya con todos esos papeleos que los familiares van a hacer la declaración, lo esperamos aquí en la morgue judicial para ya retirar el difunto, que hay que retirarlo, le dan la data de defunción, los permisos que hay que sacarlo y ya tenemos las carrozas para retirarle el difunto. Algunos de los privados de libertad fallecidos fueron torturados y presentaban impactos con arma de grueso calibre. Familiares de detenidos en otros centros penitenciarios llevaron a cabo una protesta en la corte. Los cálculos van a cumplir tres años. Yo tengo a mi hijo ahí, así como todas las que estamos aquí que son esposas y son madres. Y yo me siento preocupada con la situación que acaba de suceder. El día martes yo estuve en la familiar de mi hijo y ese fue el día que ocurrió la masacre en La Joyita. Estábamos todas preocupadas porque ellos están cerca de ese lugar. Entonces sabemos que si sucede algo, que los hijos están espexos a que también puedan tener algo. ¿Por qué están preocupados? Claro, ellos están preocupados. Todos estamos preocupados. Son 27 jóvenes recluidos en La Joya desde hace tres años, sin recibir condena. Que juicio y que tengan fecha y queremos que se nos abran las puertas a nuestros familiares. Todos aquí los que estamos aquí estamos preocupados porque todo lo que pasó el martes pasado ya ni seguro nosotros sentimos a nuestros familiares privados de libertad. Y tan injustamente queremos justicia. ¿Qué usted sintió cuando se enteró de esa masacre en La Joyita? Sintió miedo, temor. Yo lo sentí, nosotros lo oí. Yo lo oí. Todos estamos claros que los juicios son los que se prestan para esto. El 43% de los 17 mil privados de libertad en las 19 cárceles de Panamá están en espera de juicio. Se desconoce cuántos de los 15 detenidos asesinados en La Joyita estaban detenidos sin condena. El miércoles el presidente Laurentino Cortizo anunció acciones para detener el ingreso de armas de fuego y la corrupción en las cárceles del país. Cambiar a custodios civiles al Ministerio de Seguridad. O sea, estamos hablando de la policía penitenciaria. Es una policía penitenciaria bien profesionalizada, que pasen todas las pruebas, polígrafos, entorno social. Según expertos, una de las mayores problemáticas de las cárceles panameñas es el asignamiento. Entre La Joya, La Joyita y La Nueva Joya hay más de 10 mil privados de libertad. La misma cantidad de población que tiene un corregimiento como Santa Ana o San Felipe. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.